Mitos y verdades acerca de la Revolución de Mayo, porque muchas veces hemos estudiado en la escuela ciertos aspectos que quizás no son tan reales como parecen, como esta imagen tan hermosa que siempre vemos del Cabildo con muchísima cantidad de personas allí esperando, porque el pueblo quería saber de qué se trataba lo que estaba tratando justamente en el interior del Cabildo. Frase que no existió en el 1810. Pero vamos por la primera. Yo quiero jugar también con ustedes, quienes están en casa. Vamos a plantear algunas preguntas y yo les doy las respuestas. ¿Verdadero o falso? No, es sí o no. ¿La Revolución duró un solo día, el 25 de mayo de 1810? No, se me ocurre que varios. ¿Varios días? ¿Cuándo? En sí el episodio fue por eso la semana de mayo, ¿no? Pero el proceso lleva mucho más tiempo. Claro, de 1810 al 16, pasaron unos añitos ahí. Muy bien, pero en realidad la Revolución empieza mucho tiempo antes. Por lo tanto, la respuesta es un no, porque a veces estudiamos en la escuela que es solamente el 25 de mayo, pero la respuesta es no, sino que todo lo que significó la Revolución empieza en 1808, miren, dos años antes de la fecha del 25 de mayo, que por supuesto se prolonga hasta la Declaración de la Independencia en 1816. Inclusive hay historiadores que dicen que en 1806 se comienza con ya este proceso revolucionario que en algún punto culmina el 25 de mayo, pero que en realidad fue un periodo muy extenso anterior para poder llegar a ese día. Y tiene mucho que ver con el contexto en Europa, ¿no? Con Napoleón y la pérdida de poder por parte de España. Tiene que ver con la invasión napoleónica justamente y tiene que ver con todo ese proceso que se llevó adelante en Europa. Vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver también con si había dos españoles en la Junta. Uno dice, ¿eran todos argentinos o los que estaban? No, claramente no eran todos argentinos. No, habían dos españoles. Uno dice, ah, pero qué traición. En realidad no, porque era muy común para la época. Muchos eran descendientes de españoles, inclusive muchos habían nacido en España y estaban residiendo en la Argentina, lo cual también hizo que participaran dos de ellos. ¿Quiénes eran? Bueno, estamos hablando de Mateu y Juan Larrea. Eran los dos que participaban de la Junta y que eran de origen español porque habían nacido en Cataluña. Vamos a la siguiente pregunta para saber si la postal de aquel día fue como la conocemos. Un día lluvioso donde había muchos paraguas, una gran cantidad de personas a las afueras hasta el cabildo, esto que decíamos, esperando saber de qué se trataba lo que estaba pasando. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que no. A ver, dicen que... Que es para ponerle un poco de peli. Lo que más o menos tengo yo sabido es que no es el sol del 25, viste, que da la canción que dice el sol del 25 viene a la zona, dicen que no, que era un día complicado, pero que tampoco había una multitud. También tengamos en cuenta que tampoco era una ciudad que tenía millones de habitantes. Claro. Era una ciudad todavía más poblada en Argentina, pero no con una población extraordinaria. Un poco más de 400 personas fueron invitadas para este hecho que se llevó adelante allí en el cabildo, pero fue menos de la mitad. Había sido una semana muy lluviosa, pero muchos se preguntan, ¿era así la postal que había mucha gente a las afueras? La verdad es que no, porque muy pocos podían llegar a ese lugar. Y si bien se decía que habían hombres, mujeres de todos los estratos sociales, la verdad es que eso no. Esa imagen que conocemos es por el centenario, quienes lo pintaron de esa manera y bueno, después se empezó a reproducir esa imagen que tanto conocemos, pero que está muy distinta a lo que fue la realidad misma. Imagínense, fueron al menos 200, un poco menos de 200 personas a este lugar, allí a las afueras del cabildo. Así que, no, 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 es la respuesta. Vamos a la siguiente. Había paraguas ese día, bueno, lo decía recién. Había sido una semana que había llovido. Se estiman, de acuerdo a los pronósticos que han podido realizar los historiadores, es que ese día también llovió. Pero no habían paraguas, porque era un elemento muy costoso y además quienes lo tenían, eran muy pocas personas. Eran personas del elite, porque eran no solamente por lo costoso, sino que además había que usar una tela impermeable que no había en ese momento. Entonces, era muy difícil que existieran los paraguas, aunque algunos dicen puede haber habido algunos. Algunos que otros puede ser, pero sí. Pero muy raro, muy raro que además la gente del elite no estaba a las afueras esperando, eso es otra realidad, ¿sí? Y mucho de la gente del elite tampoco era muy ideológicamente alineado con las ideas de la revolución. Claro, claro. Claramente. Exacto, exacto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con las escarapelas de French y Beruti? ¿Cuántas veces habrán niños que se habrán puesto el traje de French y Beruti entregando escarapelas celestes y blancas? Bueno, ¿cuál era la respuesta? Y no, claramente no era celestes y blancas. No existían las escarapelas en ese entonces. Se creía que todo símbolo circular era de un símbolo de los militares, por lo tanto no iban a entregar nada que estuviera relacionado a eso y además lo que sí hubo es diferentes cintas, pero eran de diferentes colores, celestes, blancas y rojas. ¿Y para qué se entregaban? Eran como se usaba ahora en los eventos. ¿Vieron cuando a uno le entregan la cintita? Bueno, los que podían entrar, los que no podían entrar, dependiendo de eso, eran los RRPP de la época. Exactamente. Se hacían pasar. Exacto. Pero en realidad eran los punteros políticos. French y Beruti eran los que conoceríamos hoy como punteros políticos de la época. O sea, eran dos de los más, dentro de las revoluciones o dentro de estos movimientos siempre hay gente que es un poco más, digamos, tranqui y otra que es un poco más de armas tomar. Estos dos eran de armas tomar y eran picantes. Claro, sí, 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 sí. Vamos con la siguiente, así vamos rapidito a estas preguntas. ¿Había mujeres ese día? Bueno, se cree que participaron de aquel entonces, pero en realidad eran más de las tertulias, las mujeres, porque obviamente que los hombres no querían que ellas participaran de la política o de hablar de asuntos de gobierno. Vamos con la siguiente. ¿Viste algo más de eso, Sofía? Vos sabés que han tenido participación muy importante dentro de la revolución en sí, mucho más que ceder la casa. No, no. Lo que pasa es que la historia se ha encargado de ocultar en general a las mujeres. Claro, exactamente, pero digo, en ese momento. Ha tenido esa mala intención de ocultar en su aporte fundamental. En la junta no habían mujeres. Exactamente. Vamos a la siguiente para ir finalizando. ¿Existían los peinetones? Ah, eso no lo sé. ¿Viste que nos ponían tanto los peinetones en la escuela? Quiero pensar que sí, porque si no viví engañada toda mi vida, viciéndome dama antigua. Quiero decirte que no, que no existían los peinetones, porque llegaron muchos años después y la verdad es que las mujeres se vestían como estábamos en la fotografía, con otro tipo de atuendos y, por ejemplo, no usaban nada en su cabello que tapara. Ni siquiera la mantilla sola sin el peinetón. Hay algunas, aquellas que eran más fiel al estilo español o francés, pero no usaban el peinetón como usamos nosotros y esos trajes tan... Con la en agua. No, no, no. Ellas dejaban ver las de la alta sucia, dejaban ver sus zapatos que eran confeccionados por ellas mismas o por gente que trabajaba para ellas para ver que eran de la alta sucia. Bien. Las empanadas tampoco existían. Tampoco existían. Ahí está, con esto finalizamos. Empanadas calientes para las viejas sin dientes, decían. ¿Viste que estaba siempre... No había empanadas. ...que nos pintaban con el corcho de negritas para llevar las empanadas. No existían las empanadas. ¿Saben por qué? Porque las empanadas son originarias del norte del país y en Buenos Aires no habían empanadas, por lo tanto no habían empanadas. Bueno, gracias Sofi, está buenísimo hacer este tipo de repasos para ir conociendo nuestra historia y de verdad está bueno también conocer más profundamente todo el proceso revolucionario que fue muy interesante, muy interesante y que tardó muchos años, porque recordemos que la declaración de la independencia en sí tardó varios años más, entre medio la gesta sanmartiniana y tantas cosas que parecen desconectadas una de otra, pero que en definitiva todo tenía que ver.